Debemos honrarlo. Por otra parte. Nunca sabré cómo parar la máquina. Esto no es bueno. Jonathan, haz algo. Jonathan, aquí. Podemos parar esta máquina. Este botón rojo aquí es la parada de emergencia. El azul es para aumentar, para acelerar. Presiona el botón rojo y podemos ayudarlo. Maddie. ¿Cómo sabes todo esto? No lo sé, pero sé cómo funciona. Sé que funcionará. ¡Depresa Jonathan! Y vamos a presionar el botón rojo. Podemos ayudar presionando el botón rojo. Botón rojo, por supuesto. ¡Oh, no! ¿Esto no parará? Espera, espera. ¿Qué hiciste? Oh, mi cuerpo está regresando. Sí, yo puedo ir. Que me llaman. ¿Cómo me llaman? Están llamando. Esto es imposible. Esto es imposible. Mi plan era perfecto. ¿Pudo haber sido esta niña? Y aparece una niña con vestido negro. Yonatan, mira. No dejaré que mates a mi papi. Vamos, papi. Ya. Ya. Ja, 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 ja. ¡Tontos! No morirán. No moriré. Ja, ja, ja. ¡Tontos! No moriré. Llévame a tu mundo. No moriré. Dayos. ¿Cómo pudo ser esto? ¡Oh, no! Y nos hemos... Vamos, estamos enviando, hemos sido enviados a otra dimensión. Bueno, por eso es lo que parece. Parece como si fuera una entrada al Digimundo. ¡Oh, oh! El primero en levantar es el prota. ¡Madre! ¿Estás bien? ¡Marc! ¿Marc? ¡Ugh! ¿Qué es este lugar? ¡Oh, Jonathan! ¿Estás vivo? ¡Oh, wey! ¿Qué es esto? Estoy en casa. Pero, ¿por qué tengo que ir a través de todo esto? Mira cómo están todos vivos. Debe... la suerte de estar de nuestro lado. ¡Ey! No es esta nuestra escuela, pero... Es como... seis... hace seis meses, ¿no? Ya veo... hemos... Vemos que estamos de vuelta, que hemos venido de vuelta. Venía de vuelta, seis meses. ¿Estás seguro que estás bien, Mari? Escapamos en el tiempo. Es diferente de... la historia de tu madre, Mari. Repito... Repito... lo... puedo repetirlo otra vez. Yo no tengo una madre. Probablemente es... Probablemente... que Bruce dijo... fue verdad. Ahí estás, Mari. Algo terrible ha pasado. Bruce está seriamente herido. La chica... la niña de negro... del vestido negro vino otra vez. ¡Oh, no! ¡No, no! ¡Bruce! Ah, y... Mari se va. ¡Espera, Mari! ¡Bruce! El jugador. ¡Bruce! Se escapó con Selena hace dos meses, ¿no? Chica estúpida. ¿Qué... estás... ¿En qué estaba pensando? ¿No conoce algo mejor? Jonathan, vamos a seguirla. Y... vamos a... Bueno... Y listo. No, no guardamos la formación. Porque será temporal. Y listo. Y ahora... Vamos a salir. Pero... Primero vamos a explorar. E... Y... 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 Vinieron... A ver... ¿Qué cambió? A... A vernos... Cambiar. A quién... A vernos... Cambiar. no rayos no quien demonios por quien rayos quiere verlas cambiar una parte capitán deberían ir al club de la a nuestro club de ballet esta gente como marc no puede venir a espiar chicas dejan de eso para enseñar dejen de soñar solo que sería que es aquí a ver más realmente has hecho esto antes no vamos solo vamos bueno una cena interesante creo que no y listo ahora sí vamos a salir de aquí y listo estamos en el gimnasio por lo que ven por lo que veo estábamos en el gimnasio y estamos en la san carmen y vamos por el pasillo vamos bueno aquí no hay nadie aquí no hay nadie estamos como una escuela y vamos a ver que este es el lugar y listo estamos en la enfermería oh jonathan estás herido te has herido en alguna parte señorita beverly señorita smith soy yo alana no me olvides ella se ve tan deprimida está tan deprimida y lo vamos a dejar por ahí y eso es todo no se olviden de darle like si les ha gustado este vídeo tampoco se olvide suscribirse si todavía no lo están y tampoco se olvide activar la campanita tampoco se se olvide seguirme por las redes sociales y porque no unirse a la comunidad disco y con esto me despido nos vemos la próxima a la misma hora y en el mismo canal